...iniciar, iniciar, y el día del final, ahí al jurado, la compañía se le puso muy clarita la evidencia, todo apuntaba a favor de Arregado Nieto, no sé qué fue lo que pasó con la decisión de al jurado, que todos se fueron a favor de los policías, y eso es lo que no he entendido yo todavía, no me puede entender, y eso es lo que le puso ahorita, y muchas gracias por el apoyo que se están dando, no sé qué proceso pueden hacer, pero después, ¿cómo me van a tomar ahorita? Yo estoy con la comodidad que me está ayudando, y lo que ellos decidan, o lo que crean que es mejor, confirmaremos para adelante, gracias. I'm going to give a short translation, he's a, by now, many of you know me, my name is Ricardo Nieto, I am the father of Alex Nieto, and right now I am very confused, because since the trial began, day by day, we saw an accumulation of evidence, and it all formed in favor of Alec, Alejandro Nieto, so I am very confused how it is that a jury came to a decision in favor of the police, so I am not sure what we will do next, but I'm here with my community, and whatever you decide, that's what we're going to do. Gracias.